No me vale la pena conquistarte, no me vale la pena atarte Es que yo me conformo con probarte, es que yo me conformo con tocarte, bebé Tú y esos juguetitos me tienen, moviéndome de la cabeza a los pies Creo que esta puede ser la vez que nunca olvidaré Esto es puro sexo electrónico, te follo con cibors, te hago el amor Todo está vibrando a mi alrededor, oh my god, quiero que sientas lo que siento Somos dos máquinas en esto, máquinas con sentimiento De cómo te huelo y te invento, y cómo avatar me conecto Esto es puro sexo electrónico, te follo con cibors, te hago el amor Todo está vibrando a mi alrededor, oh my god Quiero que sientas lo que siento, somos dos máquinas en esto Máquinas con sentimiento, de cómo te huelo y te invento, y cómo avatar me conecto Me conecto a tu cola, siento tu cora, sé que contigo nunca estaré sola No sé parar esta ola, llevo mirándote horas, no puedo más Sé que no es casualidad, debe de ser la verdad Que desde que llegaste a mi vida la siento completa, será usted mi otra mitad Mentira, tú no me mata, dormida, fume la mata, fuck, hago una matata Quiero que lo hagamos a cuatro patas Esto es puro sexo electrónico, te follo con cibors, te hago el amor Todo está vibrando a mi alrededor, oh my god, quiero que sientas lo que siento Esto es puro sexo electrónico, te follo con cibors, te hago el amor Todo está vibrando a mi alrededor, oh my god, quiero que sientas lo que siento Somos dos máquinas en esto, máquina con sentimiento De cómo te huelo y te invento, y cómo avatar me conecto Esto es puro sexo electrónico, te follo con cibors, te hago el amor Todo está vibrando a mi alrededor, oh my god, quiero que sientas lo que siento Somos dos máquinas en esto, máquina con sentimiento De cómo te huelo y te invento, y cómo avatar me conecto Yo te digo dónde tocar, soy tu teacher Tú cumples todos mis deseos y wishes Yo te deseo, cuando estás más feo, más guapo te veo Electrónico, sexo puro es esto Esto es puro sexo electrónico, te follo con cibors, te hago el amor Todo está vibrando a mi alrededor, oh my god, quiero que sientas lo que siento Somos dos máquinas en esto, máquina con sentimiento De cómo te huelo y te invento, y cómo avatar me conecto